En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Cristo el Señor Y del Espíritu que nos quiere cubrir en nosotros con su sombra Este con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo Pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo Al que pondrás el nombre de Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel Concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Miramos a la Inmaculada Concepción en este día La miramos en esa vieja imagen Que preside desde lo alto de San Cristóbal Y cubre la ciudad Miramos a María Inmaculada Para descubrir Cómo pudo dar a alguien Llegar a ser tan disponible Tan fiada de las palabras de Dios Tan generosa y valiente Y tan concreta a la vez Para hacer vida en su seno Lo que primero concibió y creyó en su corazón Antes de decir Hagas en mí Hace una pregunta muy humana Cómo podré tener hijo Si no he tenido nunca relación con ningún hombre Pero la explicación del ángel le bastó Cuando Gabriel le dijo El Espíritu Santo descenderá sobre ti Ella se dejó ya cubrir por su sombra En la confianza Que el Espíritu Santo también Descienda sobre cada uno de nosotros En este día Y encuentre al igual que en María Disponibilidad y apertura Encuentre al igual que en María Una capacidad de hacer vida Más que con palabras Lo que Dios nos promete En este día de Inmaculada Dejémonos cubrir Por la sombra del amor Para que florezca en nosotros Todos los frutos de bondad Paciencia Dominio de sí Generosidad Cada uno de esos dones Y frutos Que hagan vida en nuestro seno Pero también desde ahí Que los demos a luz Es decir Que con María Compartamos estos regalos Con todas las personas Que están a nuestro alrededor Que en María Inmaculada Sea cada vez más Una inspiración A la pureza Y a la generosidad A ser limpios de corazón Y a tener una blancura Que ninguna mancha de pecado Pueda volver a perturbar Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De la Purísima Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Chau